Veamos con mucha atención estas imágenes. Mira, yo quiero que tú contestes ahí. Primero todos con el audio apagado. Listo, justo voy a comer hoy día. Ya, todos con el audio apagado, a ver. Listo. No te preocupes, puedes contestar ahí de tu, dónde estás. Yo después voy a activar para preguntar a algunos, ¿ya? Y podamos así de esa manera guardar un orden. A ver, arroz con pollo. ¿Qué otra imagen vamos a ver acá? Mira, ¿qué cosa es esto? Yo sé que tú respondiste. Ceviche. Y por último, otra comida peruana, ¿qué es? La causa, ¿no? A ver, hay tres comidas típicas acá peruanas. Y quisiera saber cuál es la favorita por mi familia. Hice una encuesta, ¿sabes qué es una encuesta? Hice una encuesta cuando te preguntan algo que prefieres. En este caso, ¿cuál es tu plato de preferencia? Y los resultados que obtuve los he puesto en una tabla como la siguiente, ¿ya? Vamos a aprender hoy día a utilizar esta tabla. Esa es una tabla de frecuencia, ¿ya? En esta tabla voy a registrar y organizar las respuestas de una encuesta. Puedo ver a través de ella, por ejemplo, acá, ¿cuál es la comida favorita? ¿Cuál fue la comida favorita por mi familia? Exacto. A mí, ceviche. El arroz con pollo. Porque acá cinco personas contestaron que les gustaba el arroz con pollo. Pero a mí me gusta el arroz con pollo. También puedo observar... A mí me gusta el arroz con pollo. ¿Cuál fue la menos favorita? ¿Cuál habrá sido la menos favorita de mi familia? Causa. Causa. La causa. Es la familia que pregunté. Ahora, pregunto. ¿Puedo saber con esta tabla cuántas personas encuesté? ¿A cuántas personas entrevisté? A ver. Sí. ¿A cuántas entrevisté? Diez. En total, entre diez. A diez. A diez personas. En total, diez. ¿Ya? A diez personas. Primero. Ajá. Sumo. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hoy día vamos a ver este tema, que es la recolección de datos cualitativos. ¿Ya? ¿Y cuál es el propósito de la clase? Organizar la información presentada en una tabla de frecuencia. Una tabla como la que acabamos de ver en el cuadro anterior. Ya, vamos a aprender a utilizar esa tabla. O recordar, porque estoy seguro que tú ya sabes. En fin, ya... A ver. Quiero que ahorita todos estén en silencio y después yo voy a hacer las preguntas. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué son los datos cualitativos? Si te diste cuenta, en la encuesta que hice, las personas me dieron, mis familiares me dieron la respuesta en palabras. ¿Ya? Datos cualitativos porque dice que son aquellos que expresan cualidades. No me dieron en números las cantidades, no. Me dieron, en su palabra me dijeron cuáles eran sus preferencias en este caso. ¿No es cierto? Los datos cualitativos son los que expresan cualidades, gustos, preferencias, características o atributos. Por ejemplo... ¿Y si escribimos en el cuaderno? No, no, no. Yo les voy a decir cuándo escriban, ¿ya? Por ejemplo, comida preferida. Puede ser eso también, no sé, un dato cualitativo porque tú vas a responderme, ¿no? ¿Qué más podría preguntar? ¿Cuál es tu deporte favorito, no? Preferencias. Le podrías contestar, de repente por ahí alguien me contesta el fútbol. También película favorita podría preguntar, postre favorito. Color de ojos. El color de ojos, por ejemplo, son características, ¿ya? Ahora, cuando me dan los datos así en palabras, son los datos cualitativos. Pero, ¿qué pasa? También podría preguntar, mascota preferida, la fruta que prefiere. También de repente se me ocurre cuál es tu película favorita también, ¿ya? Ahora, pero hay otras preguntas, otras encuestas que me van a dar datos numéricos. ¿Qué son los datos cuantitativos? Son aquellas que expresan valores numéricos, como edad. Y eso lo copiamos. No, peso, estatura, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, acá en este caso, pregunto cuánto mide la altura de tu edificio, tú me vas a contestar en números. ¿Será igual que la anterior? ¿Datos cualitativos? No, no, acá me van a dar números. Acá sí hay números. Si te pregunto cuántos años tiene, a mí me vas a dar en números, 8 años, 10 años, 5 años. Ahora, ¿dónde se registra el conteo de datos? Los datos obtenidos a través de una observación o encuesta lo registramos en una tabla de frecuencia. Pero para eso, mira, si lo vas a hacer por observación, tienes que estar muy atento, ¿ya? Porque vas a observar y vas a ir marcando. Y encuesta, mira, ¿qué es encuesta? Encuesta es cuando te preguntan. Te preguntan, en este caso, se preguntó cuál es tu comida favorita, ¿ya? Y ahora, lo vamos a registrar en una tabla como la que está acá. Y tiene las siguientes características. Como la pregunta en este caso fue cuál es tu comida favorita o preferida, este dato donde lo colocamos en el lado izquierdo. En el centro se va a llevar a cabo el conteo. ¿Con qué se realiza el conteo? Con palitos, mira. Y acá, y la frecuencia, acá sería la cantidad. ¿Cuántos palitos? La cantidad sería la frecuencia. Ahora, ¿cómo marcamos acá las, hacemos el uso de los palotes? Primero hacemos en forma vertical, 4, 1, 2, 3, 4, palotes o palitos, como quieras llamarlo. 4 palitos verticales y uno en diagonal. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos hay acá? 5, correcto, 5, ¿ya? Es para contar de una manera más rápida. Acá hay 5, por eso acá tengo 5 de frecuencia. ¿Y si eso se escribe? No, no se preocupe por escribir, yo después les voy a decir lo que van a hacer. Ceviche. ¿Cuántos? 3. Y causa 2. Ahora, ten en cuenta que en esta tabla de frecuencias se escribe cada opción de respuesta y el número de veces que es elegida. A este número se le denomina frecuencia. ¿De acuerdo? A ver. Vamos a dejar de compartir. Ahora, como yo sé que quieres escribir, vamos a abrir el libro. Vayan al libro, por favor. Vamos a desarrollar juntos la página 34. Ya vamos a, voy a compartirles acá la página 34. Después vamos a escribir, ¿ya? Primero vamos a desarrollar los ejercicios. Porque está fácil la clase. ¿Ya? Mira. ¿Ya estás acá? ¿Ya están en el libro, chicos? A ver, voy a verlos un ratito. ¿Ya están en el libro? Ya estoy viendo que están buscando, ¿no? Todos en el libro, a ver. Listo, mis. Listo, ya. Mis, yo no tengo el libro de matemáticas ni de actividades. Digo este, solo el de actividades. El libro de actividades es este, ¿ya? No te preocupes, Marcelo, que acá está en la pantalla y vas a poder también seguir las actividades que estamos haciendo, ¿ya? Yo creo que no tengo ningún libro de actividades. Entonces, acá solo tengo los de la... Ay, qué pena, Marcelito. Pero, mira, acá está en la pantalla, lo vas a poder, este, de todas maneras vas a poder estar atento a la clase, ¿ya? Mira, dice, interpreta. ¿En el colegio? La profesora Doris preguntó a un grupo de niñas y niños sobre el postre que prefieren. Observa lo que respondieron. Vas a ver acá las respuestas de los niños. Mira, cada niño dio su respuesta, ¿ya? Vamos a ver si esto está correcto, ¿ah? A ver, fíjate, a ver, voy a preguntar, ya solamente me contesta el que pregunto. Carlita. Fíjate, Carlita, si está bien acá, gelatina, solo una contestó que le gustaba la gelatina. A ver, ¿qué dices, Carlita? La mazamorra está mal. No, espérate, estamos acá. A ver, ¿quién me contestó antes a Carlita? Está bien, Carlita. No me contesten si no te pregunto, ¿ya? A ver, un poco de orden. Muy bien, Carlita, este está bien. Lo que tengo que marcar es el que no es... Correcto. A ver, preguntamos a Renato. Renato, ¿cuántas mazamorras eligieron acá? A ver, cuenta. Eligieron cuatro. Cuatro. ¿Eso está bien o está mal? Mal. Mal, porque acá, ¿qué dice? ¿Cuántos hay? Que hay cinco. Ah, entonces, ¿qué hago? Le borras... Como dice delineo, acá voy a coger mi lápiz o mi color rojo, como prefieras, y vas a rodear acá. Vas a delinear lo que dice, deline. ¿De acuerdo? Ya, avanzamos. Ensalada de frutas. ¿Cuántos eligieron ensalada de frutas? Tres. Tres eligieron. Tres. Está bien, sí, está bien. Quiere decir que está bien. Seguimos avanzando. A ver. Observa cómo resumimos la información inicial en una tabla. Vamos a ponerlo ahora en la tabla. Pasamorra es la única mal. Exacto. Es la única que voy a rodear. Esta es la única que voy a rodear. Muy bien. Ya. Seguimos avanzando. A ver. Vamos a ponerlo ahora en la tabla. A ver, este... Josecito, a ver. ¿Cuántos voy a poner acá? ¿Cuántos palitos? No son literarios. No son literarios. José, ¿cuántos palitos voy a poner acá? Cuatro. Cuatro. Hago cuatro palitos. ¿Y acá qué número pongo? Cuatro. También cuatro. Perfecto. A ver. Luciana. Gelatina. ¿Cuántas gelatinas voy a poner acá en el cuadro? ¿Cuántos eligieron gelatina? A ver, Lucianita. Uno. Uno. Perfecto. Uno acá. Y acá el número también. Uno. Acá el palito. No se olviden que acá es los palitos o palotes. Y acá son los números. Dice, la respuesta de los niños y las niñas no se dan en forma numérica, sino a través de palabras. Claro, mira. ¿Cómo dieron sus respuestas? ¿Con números o con palabras? Con palabras. Palabras. Por eso son datos cualitativos, ¿ya? Porque lo dieron, las respuestas las dieron en palabras. Palabras. Seguimos avanzando. Dice, una tabla de frecuencia registra y organiza respuestas de una encuesta. Los datos cualitativos expresan cualidad. Mira, ojo con esta respuesta, porque lo vamos a utilizar ahorita en el desarrollo del libro. Expresan cualidades, gustos, preferencias, características o atributos. A ver, número uno. Marca las informaciones que representan datos cualitativos. A ver, ¿cuál voy a marcar? ¿Cuáles son datos cualitativos? Mira acá. Cualidades, gustos, referencias, características o atributos. A ver, ¿cuál marco? Color de cabello. Perfecto. ¿La única será? ¿Color de cabello? Deporte. Deporte. ¿Por qué no voy a marcar esto, estatura? ¿Por qué no? ¿Se puede marcar? Porque es con números. Exacto. Porque es con números, Miss. Muy bien, Yurianita. Porque este es número, esto no lo voy a marcar. ¿Puedo marcar dos? Claro, voy a marcar deporte. ¿Y voy a marcar qué más? Cabello. Color de cabello. Cabello, porque color de cabello son características. Y acá, deporte, ¿qué sería? Preferencias, ¿no es cierto? Preferencias, ¿no? Listo. ¿Está fácil o no está fácil? Avanzamos ahora a la 35. Ay, no, otra vez me pasó lo de la página. A ver. Mientras voy arreglando lo de la página, te voy a poner el PowerPoint. Te voy a pedir que copies lo siguiente, ¿ya? No he vuelto a traer problemas con la página. Esto de acá sí me lo vas a copiar en tu cuaderno. A ver. ¿Están viendo en la pantalla esto de acá? Sí, es una línea. Sí, pero está blanca. Mira, yo solo veo una línea nada más. A ver. Mira, yo también. Mira, el libro se está cargando. ¿Ahora ya lo ven o no lo ven? No. No lo vemos otra línea. Ya, vamos a dejar de compartir. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. A ver. Ya, ¿ahora sí lo pueden ver? Sí. Ya. Sí. Quiero que copies esto en tu cuaderno. Ya, no te olvides la fecha primero. No te olvides primero la fecha. ¿Y el título es la pregunta? Exacto. Ajá. Póngalo así como pregunta. ¿Qué son los datos cualitativos? Ya, a ver, un ratito para que lo puedas copiar. Quiero ver si soluciono el problema de la página. No puedo verla todavía. No puedo verla todavía. No, no puedo verla todavía. ¿Cuál es un propósito? ¿Cuál es un texto? ¿Cuál es un texto? No te preocupes por los dibujos, pero sí puedes poner los ejemplos, ¿ya? Mi, yo quiero hacer los dibujos. Ya, perfecto. El que tiene tiempo y tiene esa habilidad, lo puede hacer. No hay problema. A ver, voy a verlos un ratito. ¿Dónde están? ¿Cuál es un ratito? Ah, no, pero creo que sí. Es un perro en la clase. Voy a tapar, ¿no? Mejor no, porque les voy a tapar lo que están viendo. ¿Cuál es un ratito? ¿Con rojo? Hoy día estamos 30. 30. 30 de abril, el último día del mes de abril, ¿ya? No te olvides que acá en estos datos cualitativos van a expresar cualidades. Gustos, preferencias, características o atributos. Bueno, atributos significa lo mismo que características, por si acaso, si no entiendes la palabra, ¿ya? Yo puedo hacer varias preguntas, ¿no? Acá. Luis. Dime. Entonces, tenemos que poner ahí la comida preferida, el postre. Claro, porque esos son ejemplos. Esos son los ejemplos de los datos cualitativos. Comida preferida, deporte favorito. No, yo me prefería preguntarle a la familia, pensé. Preferida, dice acá. ¿Ya? También podrían poner más ejemplos. Por ejemplo, ¿cuál es tu película favorita? ¿Tu personaje favorito? También podría ser de características, podría ser de este color de cabello. No, con esto ya estoy bien. ¿Tipo de cabello también podría ser? Mis, también podemos cambiar la imagen y poner otra. Claro, pero que esté relacionada con, bueno, con lo que estás poniendo, pues, ¿no? Gracias. Ya, chicos, para seguir avanzando. Todavía a mí. Todavía a mí. Sí, se fue al colegio. Sí, se fue al colegio. Sí, dime. ¿Esto lo vas a mandar a Cubicol? Bueno, les voy a decir que después van a estar estas clases que están grabadas, van a estar por un canal de YouTube. Les voy a, creo que todavía no les he compartido dónde van a verlo. Les voy a compartir dónde pueden ver, ¿ya? Es que los canales cuando no tienen ningún suscriptor no son. ¿Pero a mí lo vas a mandar a Cubicol? No, en Cubicol más que todo está la tarea, que es lo que tienes que hacer. Ahí vas a ver las actividades que te he dejado. Te he dejado una actividad interactiva en Santillana. ¿Ya? Para que desarrolles Santillana y lo tienes que mandar por Cubicol. Ya, a ver. ¿Quién ya terminó? ¿Quién ya terminó? ¿No han terminado todavía, chicos? Bueno, la verdad que ya lo tuve que poner porque no sé qué pasó con mi pantalla, no he podido compartir la siguiente página. Voy a tener que revisar eso ahorita. Bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Presenta? ¿Presenta o expresa? Está presente, no sabe distinguir en este literario. No, a mí es todavía. Ya, a ver. Chicos, rápido porque está corriendo el tiempo. Ponte lo que hay, ¿eh? No, porque todo el día es así. ¿Cuándo ha mandado? ¿El 31 de marzo? ¿El 31 de marzo? Claro, este es el mes pasado, ¿no? Ah, ya debe ser de abril, ¿no? Sí, ya terminé. Ya, muy bien. Sofi, por ahí veo que levantó la mano. Qué lindo, se están utilizando bien. No sé por qué, pero así se ven mis egos. Ya. Pero siguen sanos, ¿no? A ver. ¡Muy bien! Muy bien. ¿A quién le falta ver? Aquí le falta completar. No están todas las caritas, ya veo que han puesto solamente un nombre. Luciana Yoplak levantó la mano. Muy bien, ya habrá terminado seguramente. Muy bien. Para no perder tiempo, creo que mejor le voy a poner en el cubicol lo que van a tener que copiar, ¿ya? Uy, ya se está acabando el... Actualizar. A ver, 10 minutitos, 10 se queda. Muy bien, Josecito, ya terminé. Ya. Yo ya terminé. Ya. Chicos, si no has terminado todos los ejemplos, ya tú te acuerdas, pues, y vas a completarlo, ¿de acuerdo? Ahí está. Lo veo a Santiago. Creo que no le puse asistencia. Vamos a ver, Santiago. Ahí está. Vamos a ponerte en la asistencia, no te veo que... Listo. Ya. Vamos a compartir ahora... ¿Listos cualitativos también puede ser forma de hablar? ¿Perdón? Miss. Sí, dime. Miss, ¿en los datos cualitativos también puede ser forma de hablar? Claro, ¿cuál es tu forma de hablar? Eso sería un gusto, ¿no? Miss, también tenemos que ver nuestra película favorita y por favorita. ¿Postre favorito y lo demás? Sí, si quieres. Pero tú puedes poner más cosas, como te decía. Puedes poner películas favoritas, personajes que admiras. Yo quiero mascota preferida. Ahí está, mascota preferida también. Excelente. Ya, voy a dejar de compartir. Voy a buscar ahora en mi pantalla. Mi mascota preferida es la que tengo en el logo. En el logo. Ya, voy a buscar en mi pantalla a ver, ojalá que otra vez me pueda salir lo de la... Me parece como si va a volar, ¿no? Con brillos, ¿no? A ver, voy a ver en mi computadora. Algo está pasando que no puedo... A ver, quiero que vayan a la página. ¿En qué página nos quedamos? ¿En la 35? Ya, 35. A ver, vamos a trabajar así sin... No puedo ponerlo en la pantalla. Otra vez no sé qué ha pasado con mi computadora. ¿Ya? No puedo ponerlo en la pantalla. A ver, si pongo esto de acá. Voy a cerrar esto de acá, a ver. ¡Mis, ¿qué es esto? No, quiero sacarlo. ¡Mis, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? No, no, es algo que me ha aparecido en mi pantalla. No se preocupen ustedes. Por eso no me deja ver la página del... ¡Mis, yo pensé que ibas a comprar algo en la imagen! ¡Ay! Mi cámara va a estar apagada. ¡Ay, no! Necesito buscar a nuevo en Google. Estoy aquí. Ya, en la página 35 dice... A partir de las imágenes, se escribe las características, preferencias o cualidades para que las respuestas sean datos cualitativos. A ver, miren ahí, hay tres personas que están, tres mujeres, ¿no? Con diferente tipo de cabello. A ver, ¿qué pongo ahí? ¿Qué cosa sería? ¿Qué características tiene? Niñas, niñas, niñas. ¿Qué pondré ahí debajo de las niñas? Debajo de esas, este... ¡En la primera mujer, las yo! Ya, no, pero las tres, ¿qué son? ¿Diferentes tipos de...? ¿Tipos de qué? ¡Cabellos! Ya, eso, pongan. Tipo de cabello. Pongan, chicos, tipo de cabello. Pongan, tipo de cabello. Digan lo que están haciendo. Ya, pongan tipo de cabello. Ya, lo que está al costado, un tallarín, una ensalada y un sushi, creo que son, ¿no? ¿Qué pongo ahí? ¿Qué son? ¿Qué datos cualitativos hay ahí? ¡Tipos de comida! ¡Tipos de comida! ¡Excelente! O comida preferida, ¿no? Tipos de comida o comida preferida. Ya, número tres, avanzamos. Explica por qué la información que se desea averiguar se relaciona con datos cualitativos. ¿Por qué el color de ojos es cualitativos? ¿Qué representa el color de ojos? ¡Una palabra! Palabra, excelente. ¡Una característica! Pero, mira, ¿qué representa? ¿Gustos, preferencias, características? ¡Características! ¿Qué representa? ¡Características! ¡Características! Entonces pongo ahí, representa... Ni si no entiendo lo que estamos haciendo. Estamos en la número tres. ¿En dónde ponemos esto? Explica por qué la información que se desea averiguar se relaciona con datos cualitativos. Me acaban de contestar tus compañeros color de ojos. ¿Representa una...? Acá, característica. ¡Característica! Representa una característica. ¿Qué representa? Ya, representa una característica. Ahora, el animal favorito, ¿qué representa? ¿Qué representa? Tipos de gustos. 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 ¿Algo más? Preferencias, ¿no? Excelente. ¿Quién dijo preferencias por ahí? Gustos. ¡Ay, mis! Dije yo, mis. Lo dije yo, mis. Muy bien. Lo dije yo. A ver, creo que ya se me arregló mi pantalla. Vamos a compartir. Mis en la tres, en el ojo, ahí. Acá, representa características, dijimos. Representa una característica. ¿Color de ojos es una? Representa una característica, ¿ya? Acá representa una preferencia. Ahora, pasamos a la cuatro. A ver, el número cuatro. Ya lo están viendo, ¿no? ¿Lo están viendo en la pantalla? Sí. Ya, dice. Se preguntó a un grupo de niños y niños sobre superhéroes del que les gustaría disfrazarse. La respuesta fueron estas. Tú tienes que ver acá los personajes, cuáles son esos héroes y lo tienes que poner acá. Ah, ¿cuáles son los superhéroes que se han referido ahí arriba? ¿Cuáles son? A ver, José, ¿cuál es un superhéroe que está ahí acá arriba? Tú tienes que poner acá. ¿Cuál sería? Presente, mis. Hola, por favor. Un gusto. Niña Maravilla. Niña Maravilla. Pongo acá, Niña Maravilla. ¿Qué otro superhéroe? A ver. ¿Quién me contesta? ¿Qué otro superhéroe se está considerando acá? Bad Boy. Bad Boy. Ya, Bad Boy. Le escribo acá, Bad Boy. Super niño. Super niño. Ahí son los tres. Ahora, ¿cómo haces el conteo? Puedes agarrar tu lápiz e ir contando, vas tachando. A ver, Niña Maravilla. Uno, dos. A ver, cuenta. ¿Cuántas Niñas Maravillas? A ver, Renato, ¿cuántas Niñas Maravillas hay? A ver, Renatito, ¿cuántas hay? ¿Cuántos palitos hago? ¡Mis! ¡Seis! ¡Seis! ¿Hago? No te olvides de que es el grupo de cinco en cinco. Un grupo de cinco y uno más. ¿Y acá qué pongo, Yuriana? ¿Acá qué pongo? ¿Seis? 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 ¿En frecuencia? ¿En frecuencia qué pongo? Cinco. El número, no. ¿Cuántas Niñas Maravillas había? Seis. Seis. Pongo el número seis. Ya. Ahora, el siguiente Super... Bad Boy, cuenta. Márcalo con un lápiz. Vas marcando, vas tachando. ¿Cuántos Bad Boy hay? Ocho. 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 Haces tus cinco palitos, el grupo de cinco. Cinco y tres más. Ocho. ¿Y acá qué colocas? Tres. Ahí, tres. Al final, tres. El número ocho. Y el último, el Super Niño. A ver, vamos a ver cuántos Super Niños hay. El último es tres. Uno, dos. Muy... En una práctica que te estoy dejando en Santillana. Una actividad de interacción. Mis cinco de preferencia Super Niño. ¿Cuántos prefieren disfrazarse de Super Niño? ¿Cuántos? A ver, contaste cuántos eran. ¿Cuántos son los personajes preferidos? Mami. Cinco. Cinco. Entonces, acá contestas cinco. ¿Cuál es el personaje preferido? Según tu tabla. A ver, ¿cuál es el personaje preferido? Bad Boy. Bad Boy. Escribes acá Bad Boy. ¿Cómo se escribe así? ¿Ya? Igualito la escribes acá. ¿Cuál es la primera? La primera es cuánto de Super Niño. Mira tu tabla. Super Niño, ¿cuántos tiene? Tú misma mira en tu tabla. ¿Cuántos niños tienen de Super Niño? ¿Cuál es tu? Carlita, de Super Niño, ¿cuántos contaste acá en tu tabla? ¿Cuántos Super Niños sabían? Cinco. Cinco. Ya pones cinco palitos acá y acá el número cinco. ¿Ya? Personaje preferido, Bad Boy, ya me contestaron. Muy bien. Y por último, a ver, de acuerdo con los datos obtenidos,